Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia Cruz y esta noche me acompaña el ensamble de la ismeña del maestro José Abram Osorio Robles. Para nosotros es un gusto y un honor estar participando en este festival. Eduardo Mata, queremos agradecer a la Secretaría de las Culturas y las Artes del Estado de Oaxaca, a Profest de la Seculta Nacional también, por la invitación para acompañarlos a todos ustedes. Estamos desde este hermoso recinto juchiteco que es el foro ecológico. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Nada más, ay qué bonito es volar A las dos de la mañana me agarra la bruja Me lleva a su casa, me vuelve maceta Ayuna, alabaza, me agarra la bruja Me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas Le da de besitos, que diga y que diga y que dígame a usted Cuántas criaturitas se ha chupado ayer señora Ninguna, ninguna, no sé Yo ando en pretensiones de chuparme a usted Hoy me espanto una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Hoy me espanto una mujer, ay mamá Porque no quería creer Lo que otros me habían contado Lo de arriba era mujer Y lo de abajo pescado, ay mamá Escóndete Petra, escóndete Juana Que allí anda la bruja debajo en la cama Escóndete Chepa, escóndete Jova Que allí anda la bruja volando en su escoba Ay dame el saumeño, dame el copal Y las oraciones pa' vencer al mar En la encrucifada de aquel atahual Y una señorita Ay Volverse Nahual 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 Viene entrando por la bocana Un barco camaronero Viene entrando por la bocana Un barco camaronero Lo conozco, es el barlo vento Que en el mar parece un lucero Lo conozco, es el barlo vento Que en el mar parece un lucero Tres camaron, tres barriles De también curvinas y ábulos Tres camaron, tres barriles De también curvinas y ábulos Tres camaron, tres barriles De también curvinas y ábulos Tres camaron, tres barriles De también curvinas y ábulos De la isleña es el barlovento Listo barco camaronero De la isleña es el barlovento Listo barco camaronero Ingencita reina del corte Patrona de los pesqueros Ingencita reina del corte Patrona de los pesqueros Tres camaron, tres barriles De también curvinas y abulón Tres camaron, tres barriles De también curvinas y abulón Tres camaron, tres barriles De también curvinas y abulón Tres camaron, tres barriles De también curvinas y abulón ¡Ay, me lo quiero! Música Tres camarones, tres barriletes, también curvinas y abulón Tres camarones, tres barriletes, también curvinas y abulón Música 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 Sabe de barro de fierro para que el molino puedas tú llevar Y sobre el metátero entre tus dos manos la bola de masa totopo será Mela o tortilla para merendar, totopo se enciento, ella venderá Va la totopera cargando un canasto, lleva en su cadera un ciento de más Mela o tortilla para merendar, totopo se enciento, ella venderá Va la totopera cargando un canasto, lleva en su cadera un ciento de más Totopera, totopera, quema la mano el comiscal Totopera, totopera, el totopo güero yo quiero saborear Totopera, totopera, quema la mano el comiscal Totopera, totopera, el totopo güero yo quiero saborear Copa, papa, güero Oh, oh, oh Toto Pera, Toto Pera Quema la mano el comistar Toto Pera, Toto Pera El Toto Fogüero yo quiero saborear Toto Pera, Toto Pera Quema la mano el comistar Toto Pera, Toto Pera El Toto Fogüero yo quiero saborear Toto Pera Muchas gracias Toto Pera, Toto Pera